Música Dele pues Sergio Jaramillo Sus realtos de confianza Casas en que hay coral Formalles y Hayacres Apartamentos Desde 3.000 dólares Desde 35.000 dólares Casas desde 65.000 dólares Y lotes desde 5.000 a 10.000 dólares De un cuarto de acción Llame a Sergio Jaramillo 239-645-60-17 Muchas gracias Listo Estamos en las playas de Cape Coral Sobre el río Calozajache Estas son unas playas pequeñas que están en Cape Coral Tenemos playas en Cape Coral y Hayacres y Formalles Son unas playas hermosas de arena blanca Se pueden ver estas playas tranquilas Parece una piscina Una de las playas de Cape Coral Cerca a su casa Casas de 60, 70, 80, 90, 90 dólares Llamamos a Sergio Jaramillo Para que le hagamos un chequeo de su crédito Para comprar su casa Financiada O a través de un banco O de un prestavista privado Este es el canal de la playa Aquí si sale la playa Es que mientras usted está hablando, entonces yo le hago como un paneo a la playa así. Bueno, espere, espere, yo termino una grabacióncita aquí y le pongo música a esta. Pero la otra, pero acuerde que no hable porque entonces me hace un paneo así a la playa. Y habla de las playas. Es que hay un peso que va a dar ahí. Es, grabadme con el sol de cifra aquí, ve, perquitica, pero aquí a ver. Tiene que salir la cosa ahí, la playa. En serio, lo que yo le puedo hacer es una toma, usted paseándose por ahí y haciendo el que habla. Y después le pone sonido. No me meta perla, no me meta perla. Casi que se cae la mierda de esa, bebé. ¿Ah? Que te va a caer. ¿Qué te reen tanto? Vale. Vale. ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE!